Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Enrique, viernes, inicio de fin de semana, persona jazazazazo que nos acompaña esta noche. Oye, hasta sin corbata por eso. Claro, ¿no? Que es viernes, para que, claro, segundo viernes de este año, del año 2017. Hoy nos acompaña José Hernández Clare, el fotógrafo. Escuchamos su semblanza. José Hernández Clare es tapatío. Nacido el 30 de abril de 1949, egresado de la entonces Facultad de Arquitectura de la UDG. Estudió la maestría en diseño y planeación urbana, además de fotografía en el Pratt Institute de Nueva York. Mejor conocido como fotoperiodista y fotodocumentalista, ha colaborado con diversos medios y revistas internacionales, labor que le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Rey de España en 1992 y la beca Guggenheim. Fue cofundador y primer editor de fotografía del diario Siglo XXI de Guadalajara en 1991. Sus fotografías han sido publicadas en numerosos diarios y revistas nacionales e internacionales, como Diario 16, El País, Le Monde, Los Ángeles Times, La Jornada, entre otros. Publicó el libro titulado De Sol a Sol, editado por la Universidad de Guadalajara y apoyado por el Fonca y por la compañía alemana Leica en 1997. Su obra se encuentra en importantes colecciones en museos de diferentes países como Francia, Suiza, Hungría y Estados Unidos. Además, su trabajo ha sido expuesto en numerosos países, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, China, Canadá, Cuba, India, México, Brasil, entre otros. Cuenta con más de 90 exposiciones individuales y colectivas. Ha recibido importantes premios nacionales e internacionales. Fue galardonado con el premio Cuarto Oscuro a la trayectoria en 2014 en México DF y fue distinguido con el Premio Jalisco 2015 en el ámbito cultural. Esta noche, en Viernes de Personaje, nos acompaña José Hernández Clare. José, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí en casa. Gracias. Muchas gracias, José. Fue un honor recibirte, sin duda alguna, lo decíamos antes, Enrique. En mi opinión, sino que el mejor fotógrafo actual en nuestro país, me parece que sí es uno de los mejores. Así que para nosotros es un gusto y un placer. José, cuéntanos, ¿cómo inicia esto de la fotografía? No sé si a muy temprana edad o ya más adulto. No, fíjate, Belén, muchas gracias. Realmente yo salí egresado de la Facultad de Arquitectura y entonces obtuve una beca para ir a estudiar una maestría en diseño urbano. Y de hecho, saqué una maestría en diseño urbano y trabajé tres años en el Departamento de Planeación de Manhattan, en el área de diseño. Pero entonces, yo llegando a Nueva York, compré mi primera cámara. Tenía 27 años, entonces, en esa fecha. Y lo que quería era sacar fotos de los edificios de arquitectura que yo, de los arquitectos que había conocido, Frank Lloyd Wright, Miss Van der Rohe y muchos más, ¿no? Ahí estaban sus obras. Entonces, por eso la compré, pero no sabía cómo usarla realmente. Entonces, me metí a una clase de fotografía en el Instituto Pratt, que fue donde yo fui a estudiar, y conocí a un maestro que a la fecha es un amigo muy querido, se llama Philip Perkis, y fue mi primer maestro. Entonces, me enseñó a revelar, a imprimir, y para mí me pareció mágico. Entonces, a partir de ahí, me enfoqué tanto en la fotografía que cuando yo estaba en el Departamento de Planeación, que me invitaron a trabajar ahí, yo tenía que hacer estudios urbanos. Caminé en Manhattan de punta a punta, recorriendo, haciendo estudios de conexión del metro al edificio Chrysler, estudios de impacto ambiental y muchos más. Pero yo ya estaba definido que quería ser arquitecto, porque pude quedarme como diseñador urbano en Nueva York. Y no lo quise. Quise regresar a México y aprovechar la fotografía, porque para mí fue un espejo, un espejo muy importante, en donde me di cuenta de aquello que realmente me interesaba, lo que me quería contribuir de otra manera, y por eso me enfoqué en el trabajo documental. Desde entonces, empecé haciendo trabajos sobre la gente de Nueva York, y al regreso a México, empecé un trabajo sobre los ciegos, un trabajo que fue muy premiado por la Organización Mundial de la Salud en 1988, en un concurso internacional de los 40 años de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Entonces, yo continué con trabajos de serie documental y hasta la fecha. Esa es mi prioridad en el trabajo. Ahora, José, ¿cómo es, primero, que nos platiques estar en Nueva York en la década de los 70's, más o menos por lo que nos dices? Sí, yo estuve de 78 al 82. Había salido de la Facultad de Arquitectura en el 72. Y después y todo eso te fuiste, ¿no? Y me fui en el 77. ¿Y qué te atrapó? Que nos describes un poquito el Nueva York de esa época. ¿Y qué te atrapó de la fotografía? ¿Por qué ahí lo descubriste y dijiste esto es lo que quiero hacer para vivir? Sin duda que hubo una influencia muy importante de la vida de Nueva York. O sea, Nueva York era una escuela en sí misma, independientemente de estar en la escuela, en los museos, la actividad de Nueva York tan intensa y fue una época tan importante en la fotografía documental de calle que me marcó. Yo estudié la fotografía ahí y tuve el honor y privilegio de conocer a don Manuel Álvarez Bravo en Nueva York. Yo no lo conocía antes. Él fue a Nueva York a mostrar o recoger algunas de sus imágenes de la Galería Whitkin y iba con otro colega fotógrafo, Jesús Sánchez Uribe, gran amigo, y me invitaron a una cena con él. Mi maestro, que ya tenía contacto a través de alguien más, me invitó a una cena. Fuimos a una cena con él y fue mi primer encuentro con él. Claro, yo ya lo había estudiado en la escuela porque ya había estudiado su obra, pero nunca lo había tenido el honor de conocerlo personalmente. Eso fue un encuentro muy importante en mi carrera. Y otro fue que retraté al fotógrafo húngaro André Kertesz. André Kertesz fue de los primeros, de los pioneros en usar la cámara laica junto con Cartier Bresson. O sea, entonces, y vivía en Nueva York él, entonces había una asignación en la escuela de retratar a alguien famoso. Y yo tomé el directorio y yo quería encontrar a Kertesz y a Bresson, pero Bresson tenía una exposición pero no estaba viviendo en Nueva York. Entonces le llamo y a partir de ahí tuve una cita con él en su apartamento al pie del Washington Square en el 2 de la quinta avenida y él vivía. ¡Wow! Oye, José, ¿y cómo fue este tránsito? Si fue por casualidad o fue realmente motivado por alguna emoción el hecho de cambiar el lente, el objetivo de edificios a personas. Supongo que hay una magia distinta entre uno y otro. Bueno, para mí la formación que tuve en la Facultad de Arquitectura con grandes maestros, puedo dar muchos nombres porque teníamos, eran élite de maestros, estaban en europeos, los europeos Silvio Alberti, Bruno Cadore, Horst Harton Franz. Que fue la época dorada de la Facultad de Arquitectura. Así es. Y estaba más como Francisco Mina Robles que era un gran artista y lo es, todo lo sigue. Y fue una influencia muy importante en el ámbito artístico también porque nos empezamos, me enseñaron a ver la luz, la forma, el espacio, la perspectiva, el volumen, todo, ¿no? Entonces eso, eso nunca, lo traspasé a la cámara nada más porque fue definitivo esos años en la Facultad de Arquitectura. Me gustaba mucho el diseño, el diseño arquitectónico y fue por eso que fui a estudiar la maestría. Pero la cámara fue como un espejo, como lo es, o sea, una fotografía es como un retrato todo el tiempo. Es un autorretrato la fotografía. Y creo que el mismo ambiente neoyorquino, como ya lo dije, artístico, influenció muchísimo. Y digamos, José, toda esta parte social y de compromiso que muchas veces hay detrás de tus fotografías, ¿crees que viene de tu tiempo en la facultad en la Universidad de Guadalajara o algo que más bien entendiste en Nueva York con todos estos movimientos urbanos que había en los 70? Esta idea de que, digamos, las fotos son artísticamente impecables, pero también detrás hay ciertas historias y ciertos compromisos sociales. Sí, bueno, yo creo que cualquiera, como arquitecto, siempre tenemos un compromiso social. O sea, sin duda, eso nos lo enseñaron desde la escuela. Es el primer compromiso social que tenemos. y ahí es donde tiene que tener esa ética de que uno forma un espacio, construye un espacio para que la gente viva mejor, para que la gente pueda tener una convivencia sana, segura, etcétera, etcétera. Entonces, ese compromiso empezó sin duda desde la facultad de arquitectura, pero en la fotografía yo no quise enfocarme en retratar edificios de arquitectura porque lo que me impresionó fue la mezcla de razas, de culturas en Nueva York. Toda esa efervescencia social en los 70s y orquinos que pusieron. Sí, y me marcó y dije, bueno, yo estaba haciendo estudios de índole pues urbano, arquitectónico, pero tenía que ir a muchas áreas pues difíciles también, estuve en Harlem, estuve en zonas difíciles, pero me di cuenta de que pues la injusticia es en todas partes, ¿no? Pero dije, lo que quiero es retratar, retratar a la gente porque es lo que más me motiva, lo que más mueve. Lo que más mueve. Y la fotografía de arquitectura en ese tiempo, la buena fotografía de arquitectura tenía que hacerse con cámara de estudio, cámara de gran formato que requería estar en un tripié, requería estar con la manta negra y una inversión muy importante, supongo. No fue tanto eso. No tanto el tema del dinero. No fue eso, sino más que nada mi carácter no era para estar ahí acomodando y esperando. Es más activo, es más dinámico en ese sentido y la cámara pues permite eso, justo la cámara de 35 milímetros permite esa versatilidad, esa facilidad de trabajo. Claro. José, antes de irnos a nuestra primera pausa que se nos está yendo rapidísimo, ¿cómo fue el tránsito en tu caso de la cámara tradicional, del revelado tradicional con tanques, con líquidos en el cuarto oscuro a pasar a lo digital? ¿Cómo fue en tu caso? Fue como montar dos caballos al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque la verdad sí fue un shock. O sea, a mí me, yo he sido casado con el proceso análogo desde siempre, tengo mi laboratorio, revelo, toda mi obra, yo la imprimí, la revelé absolutamente todo. Cuando entra lo digital, ay caray, pues el hecho que no había un original que es el negativo, desde ahí fue un shock, ¿no? Déjame ir al corte, José. Y me sigues contando porque está parísima. Seguimos platicando esto que es esa parte del cambio tecnológico, ¿no? Sí, totalmente. Vamos al corte. Volvemos a Perspectivas esta noche conversando de forma muy placentera con José Hernández Clare, fotógrafo y con el que ya platicamos mucho de Nueva York, de su paso por allá y también su paso por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara y nos quedamos, José, con el tema del cambio tecnológico. ¿Cómo ha sido para ti? Y nos ibas diciendo más o menos a lo que te has enfrentado. Sí. Bueno, para mí fue un choque empezando por ahí. Claro, la fotografía ha tenido todos estos parteaguas a través de la historia, ¿no? Desde, creo que hubiera dado Nieves o Daguer de ver una imagen inmediata en lugar de latente como estaba en un negativo, ¿verdad? O en una placa. Que ahorita pues ya, rápido. Pero el 90% hasta el año 2001 había hecho todo, todo absolutamente en negativo. Tanto en negativo color como principalmente... Hasta el 2001. Sí, y en blanco y negro. O sea, había trabajado solamente con negativo. Solamente con negativo. he procesado todo siempre y seguí trabajando porque no me acostumbraba a tener una cámara digital por muchas razones. Por la principal es que no hay un original y en lo análogo el original es el negativo. Claro. Es que eso es fundamental. Ese es negativo. O sea, 200 años lo seguimos viendo. Claro. Pero en lo digital, o sea, toda la ventaja es pues la inmediatez, etcétera, etcétera. Todo avance tiene pros y contras, sin duda, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que tener cuidado porque creo que la mercadotecnia ha llevado actualmente a muchos fotógrafos a estar pensando en el equipo más que en la realización del trabajo. En lo que implica. En lo que implica. Claro, claro. Sí. Entonces, y como está pensado de que ciertas cámaras como sean o las computadoras y todo eso en X meses o pronto tienen que cambiarse porque se vuelven obsoleto, los programas, etcétera. Eso se me hace delicado. En lo análogo, antes los fotógrafos teníamos una cámara, o sea, el cuerpo y tres objetivos. Un lente normal, un lente angular y un lente telefoto. Y adiós. Ya no pensaba uno en ello. Se concentraba uno solamente en hacer la foto, en trabajar en la fotografía y punto. Pero ahorita hay dos vicios. Uno, el que se esté pensando en que la cámara que viene será mejor que la que tengo ahorita, que es un absurdo, y la otra, el estar revisando las imágenes mientras está trabajando, lo cual, en el ámbito periodístico y documental, es muy, o sea, es un defecto, es una falla muy tremenda porque uno siempre tiene que estar atento. Tienes el contacto, ¿no? Estás más atento a... Claro, o sea, uno tiene que estar siempre atento al momento, a la acción y todo. Y no es lo mismo estar aquí tomando, avanzando y trabajando a regresar a ver una imagen en la pantalla mientras se pasó la fotografía. Sí, es un distractor, digamos, de alguna manera. un distractor. Entonces, es el peligro que veo, sobre todo en muchas fotógrafos y generaciones jóvenes, que no están, no tienen ese rigor visual precisamente por no estar atentos todo el tiempo. Claro. Y se genera un fetichismo también del equipo, ¿no? Eso es otro. O sea, que subordina a la parte artística y estética, ¿no? Exacto. El tener el equipo vale más que el resto, ¿no? Exacto. Y además que ya puedes hacer un montón de cosas en la cámara digital, incluso en los programas de Photoshop, puedes arreglar las fotografías. Pero se hacían fotos magníficas antes que tuvieran El negro es maravilloso. O sea, el pro es que la imagen inmediata estando en Tumbuctú, puede estar en Nueva York, en el instante, en México, en donde sea. La mandas. Es el pro. Y el contra, el contra es que ahora con todas las técnicas de manejo de la imagen se da que se altere el contenido de una imagen. La forma y el contenido. Eso es lo más grave. Y en el periodismo es pecado mortal. Totalmente. Y ha habido casos que les han retirado algún premio por imágenes manipuladas, etcétera, entre ellos mexicanos. Es que deja de ser un espejo. Deja de ser un espejo, que es lo que tú decías. Lo que te llevó a la fotografía es que sea un espejo. Si tú manipulas una imagen, deja de ser un espejo. Claro. O sea, ya no estoy respondiendo a un estímulo genuino, sincero, y sobre todo el valor de lo ético. ¿Cómo voy a alterar algo que no es? Totalmente. Claro. Ahora, José, solamente para cerrar este tema y por mera curiosidad, porque me tocó vivirlo con compañeros periodistas, fotógrafos, justo en el cambio, en el periódico en el que en aquel tiempo trabajaba, fue casi de un día para otro, decirle, señores, dejan su equipo original y aquí están las nuevas cámaras digitales. Y yo recuerdo que fue una tragedia, fue un parto muy doloroso para muchos de nuestros compañeros, recuerdo a Rafa del Río. Bueno, no quiero mencionar, porque seguramente se van a ir muchos, pero realmente fue un proceso muy doloroso para muchos de ellos. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te avisan? O si tú, fue una necesidad de decir, bueno, pues ya, ahora tengo que empezar a trabajar con esto porque las personas para las que trabajo me lo están pidiendo en este formato. Por las dos razones que mencionas, porque uno no puede quedarse ajeno a la evolución, a los cambios tecnológicos. Eso no puede ser. Todo fotógrafo debe estar interesado en lo que está pasando, en lo tecnológico, en lo técnico, etcétera. Esa es una. Y dos, porque ya la gente ha cambiado su manera de ver la imagen. Ahora, antes una persona podía esperar a que se revelara el rollo, a que se contactara, se imprimiera, inclusive que se le enviara por mensajería. En el sobre. Sí, pues sí. Ahora no. Es inadmisible eso. La gente quiere en el instante enviar la foto, ¿sí? Y por eso el celular es un parteaguas en la historia de la fotografía. En 1888, George Eastman, que fundó Kodak, lanzó la cámara Kodak para, democratizó la fotografía, la puso al alcance de todas las gentes, para todas aquellas personas que no sabían el proceso ni les interesaba, y aparte que era muy complicado. Claro. Entonces, eso fue un parteaguas muy importante, entre muchos otros, pero eso fue uno. Haría yo ese paralelo ahora con lo digital. Cualquier persona puede tomar una fotografía y se ha vuelto una necesidad. Entonces, el riesgo es que no se tenga, que no se sepa qué quiero decir con la imagen o que los peligros que esto implica, cuando uno altera una fotografía, muestra algo que no debería estar mostrándose y cuántos casos ha habido ya en la red de que acusan a alguien de esto, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Porque hay personas que no saben que es una responsabilidad enorme una imagen. Y retratar a alguien. Una imagen, como decían los cienes, dice más que mil palabras. Totalmente. Y una imagen puede tumbar un imperio. Entonces, el que se use indiscriminadamente y sin criterio, o sea, porque no le dan el valor a la imagen, es el peligro. Claro. Pero no porque no sea bueno. Pero también ha conllevado, tú me lo aclararás, José, pues también una idea de que la juventud te interesa la fotografía y también gente que se lo tome en serio. Claro. O sea, yo he visto a gente más interesada que antes en profesionalizarse, en entender la fotografía. No sé, incluso si por esta democratización tecnológica. Sí. O sea, la fotografía, o sea, va a pasar lo mismo que con alguien que no sabía leer, ¿no? Sí. Ahora, el que no sepa tomar una fotografía, pues va a ser un... Es rarísimo. Muy raro, ¿no? Es un analfabeto funcional, como dicen, ¿no? Un analfabeto funcional. O sea, porque ya no se puede concebir alguien sin un teléfono, pero sin una cámara. Claro. O sea, todo el mundo quiere una cámara en su teléfono. Entonces, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que es una manera de acercar cultura. Pero lo que dices es la responsabilidad que está detrás de retratar, de hacer una fotografía, donde debíamos de tener un poco más cuidado y saber qué estamos manejando. José, para avanzar, ahorita, ¿qué temas te apasionan retratar, hacer fotografías? ¿Cuáles son los temas que más te gustan? Hoy algunos o no. No, claro, claro, no. He retratado muchos temas que tienen que ver con la condición humana, ¿no? O sea, hablé de que retraté a los ciegos. Exacto. Retraté a la gente del campo, en la labor, en sus áreas de trabajo difícil. Retraté a los niños de la calle, la gente que vive en la basura, la gente que vive y que también vive de la basura. He retratado las colonias marginadas, o sea, mucho tiene que ver con el... La exclusión. La exclusión, la marginación. Es lo que a mí me interesa. Pero también... Cosas como los temas religiosos. Los temas religiosos, pues es... me importa mucho o me importó mucho realizar este trabajo también porque aquí, sobre todo, sabemos en México lo que significa nuestra tradición religiosa y no digamos en Jalisco. El Sistema Nacional de Creadores me apoyó, el FONCA, para realizar este trabajo y otros que he realizado. He retratado la frontera desde el sur al norte y el trayecto y también he retratado del lado americano acompañado de los Border Patrol, de la patrulla fronteriza en Texas, gracias a un permiso que me dieron el consulado americano para comer fotos y que tuvo que después tramitarse a muchos niveles para poder retratar la captura de los migrantes, el tránsito ilegal, etcétera, etcétera. O sea, mi propósito ahorita es hacer un libro porque he retratado muchos fenómenos de la migración y eso es ahorita en lo que estoy enfocado, realizar un libro sobre la migración a Estados Unidos. José, sabemos que la fotografía pues es emoción y regresando otra vez a las palabras que decías al principio es un espejo y a final de cuentas cuando uno está en el campo supongo también ya no lo dirás, las emociones están ahí a flor de piel. ¿Recuerdas algún momento en el que fue tanta la emoción que de verdad o no podías seguir con la fotografía o hubo algo que te impidió continuar? y lo puedo decir todavía con dolor las explosiones del 22 de abril. A nosotros en el periódico siglo XXI éramos un grupo de jóvenes que entramos a trabajar ahí y que por primera vez nos encontramos con un evento tan dramático tan duro tan doloroso retratarlo. Estábamos entre lágrimas y ¿qué hacemos? Tomamos, ayudamos ese tipo de dilemas. Entonces nos tocó estar justo en las explosiones del 22 de abril a mi equipo que era yo era en ese tiempo el editor de fotografía mi equipo y yo recorriendo todas estas calles destrozadas ambulancias niños familias llorando totalmente destrucción la destrucción total parecía un campo de guerra todo el cual y eso son 25 años este año y parece que fue ayer y si hablo con mis colegas que estuvimos sentimos eso lo mismo nos impactó muchísimo y nos enseñó muchísimo lo que es la fotografía también. Híjole, oye Enrique y nada más mencionarlo que fue precisamente este evento el que catapulta al periódico siglo XXI se recuerda la crónica de Alejandra Chanik hoy premio Pulitzer pero me parece que las imágenes que publica el periódico siglo XXI fue realmente fantásticas la joya de la corona no en ese momento Alejandra Chanik fue premio nacional con el periodismo con ese reportaje fue el primer premio al periódico vamos al corte seguimos con José Hernández Clare estamos de vuelta noche de viernes platicando con José Hernández Clare y ahora sí Belén abrimos el álbum fotográfico el álbum fotográfico que lo decíamos tratándose de un fotográfico pues imagínate doblemente bueno exacto vamos a ver las fotografías y le pedimos a José que nos las vaya describiendo esta que ves ahí en pantalla esta fotografía fue tomada en Atoyac, Jalisco y fue un trabajo sobre el campo mexicano que realicé con una beca del Sistema Nacional de Creadores del Funca y por el año 94 y por el año 94 entre 94 y 96 y pues yo andaba siguiendo al al campesino que traía un muchachito que se alcanza a ver al lado de la canasta y pues se ve el trabajo duro pero me dio mucho me gustaba mucho como iba arrojando sin voltear iba piscando y sin voltear es que era a su canasta este aventaba la mazorca que es el calor la explotación y se ve su indumentaria el calor durísimo que estaba haciendo etc pero además la técnica de justo la mazorca que va en el aire suspendida totalmente y va a caer bien donde debe caer vamos a la siguiente fotografía esta es una de las escenas trágicas del 22 de abril desgraciadamente de ¿te acuerdas el punto exacto de esta fotografía? fue fue exactamente no pero si fue en el sector cerca de cerca de lo que eran los baños estos paralelo a González Gallo todo destrozado levantado tremendo tremendo yo creo que para todos no creo que hubo un tapatío que quedó exento a esta tragedia aquí bueno el vehículo este camión arriba de las de la casa fue realmente impactante que nos da una dimensión de lo que fue la explosión y el cráter que formó la calle pero las gentes pues estaban todavía esperando destacar más de sus cosas de sus pertenencias y viendo también que estaba pasando con el rescate ¿no? y que además vale la pena decir que esta fotografía incluso ha sido referencia a lo largo de la misma investigación de la tragedia porque precisamente se hablaba cuando se hacía la investigación que había sido que habría provocado que incluso un camión arriba de las viviendas hubiera quedado hacia el impacto tenemos otra fotografía más bueno esta es la portada del libro de Ferritos y Tradiciones en Jalisco que que fue tomada en el Teatro Rosas Moreno de Lagos de Moreno en el 450 aniversario de la fundación de Lagos de Moreno de Lagos de Moreno es por eso que llevan al Cristo al teatro y hay una ovación muy importante a la hora de a la hora de que entra y el título que le puse es Jesucristo Superestrella bueno sí tenemos otra más esto fue en el albergue de migrantes en Saltillo en el albergue Belén en Saltillo estos muchachos acaban de bajar de un tren y llegaron ahí al albergue y se sentaron se pusieron a comer realmente estaban volteados no porque ni me vieron siquiera pero ellos estaban comiendo y ese mural de la migra del se ve el border patrol que los tiene a todos en fila es un mural que ellos otros migrantes o gente de ahí pintó para advertirlos lo que les va a pasar pero este y ellos están comiendo están comiendo y hasta la compañía del perro sí el perro tampoco me vio tampoco dijo yo no tengo otro lado aquí cualquier mirada sospechosa esto es en la frontera Tijuana San Isidro y estos migrantes están buscando por donde entrar se alcanza a ver la línea de toda la valla que va a lo largo arriba es un camino que utiliza la patrulla fronteriza para circular paralelo a lo que entonces era el muro ahorita ya hay dos muros y habrá más fue tomada en el 2006 2006 y esta foto aparece en una revista francesa en donde Carlos Fuentes escribió un artículo sobre la migración esta fue la foto para el artículo que ilustra el artículo de don Carlos Fuentes y que yo tuve ahora sí que me acerqué y le pedí que me la firmara y me firmó la revista oye él debió de haber pedido a ti la firma de su artículo no yo creo pero bueno esto fue tomado en Coatzacoalcos Veracruz al lado de las vías del tren estos migrantes están esperando que salga el tren pero me llamó muchísimo la atención que esta señorita estaba maquillando en este espejo roto y al mismo tiempo cuando se estaba maquillando como si fuera una fiesta porque en realidad los migrantes las mujeres tratan de pasar inadvertidas usando cachuchas jeans etcétera etcétera y menos maquillarse y esto era una familia esperando los niños venían con ellos en Coatzacoalcos en Coatzacoalcos el espejo está tremenda el rostro de ella es el título es estajo de la migración es el que yo utilicé para esa imagen tenemos otras otras más quiero señalar que todas las imágenes todas mis fotografías son en el cuadro completo diría negativo completo pero como ahora ya no es negativo este cuadro completo no están cortadas ni modificadas ni alteradas en lo absoluto porque es lo que siempre he hecho desde que inicié la foto es la filosofía de trabajo de la autenticidad totalmente esta fue tomada en el sur de Manhattan en donde inicia Manhattan y al fondo en la pantalla del mimo se ve la estatua de libertad y un ferry que va hacia es de donde ves con los se ve Staten Island que es la isla donde llegaron los migrantes europeos que es esa y después está también la la estatua la isla de la estatua de libertad y más adelante este Staten Island claro este es Ellis Island el otro está más adelante parecieran dos fotografías perfectamente José una que encuadra la televisión y otra el resto de la fotografía está increíble que bonita foto y esta foto se titula Faro del Desierto fue tomada en San Luis Río Colorado y se alcanzan a ver unos pequeños oscuritos hay una línea de oscuros al fondo en donde está el monte ese si seguimos al lado derecho hay una pequeña línea oscura son tubos de dos metros de alto de acero como de 25 centímetros de diámetro con separación de 30 centímetros están pensados lo estamos colocando apenas es parte de la colocación del muro están colocando para evitar tránsito de vehículos no así de no así de gente finalmente pues meterse ahí para ir a Yuma en ese desierto o sea llegar kilómetros y yo estaba con oficiales del grupo beta el grupo beta es el auxilio a los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración yo anduve con ellos y este oficial estaba viendo con los binoculares a ver si veía alguien en el paisaje ¿no? algún migrante pero de ahí el título de faro del desierto pero en realidad esos son los lugares donde se tienen que internar para poder cruzar ese es uno de ellos esto es en Sonora pero en Sáza ve que es otro que a lo mejor viene otro es también horrible el desierto ¿no? pasamos a la siguiente pero nadie alrededor esto fue tomada en Chiapas en la frontera con Guatemala en el río en el Suchiate y el título es Hermanas en el Suchiate lo simpático es ver estas estrellas de veleno de estrellas judías en las llantas que son llantas de tractor que usan para cruzarlos ¿no? cruzarlos del lado de Guatemala a México y se llaman Hermanas en el Suchiate impresionante también esta fotografía tenemos otra más bueno esta es la foto del 22 de abril que se tituló Manos Amigas y solo por dar una idea el nivel de calle es donde están parados los de arriba es la destrucción de su casa el cráter en donde están las personas es el hueco que dejó la explosión y a mí me tocó estar parado en un montículo de tal manera que mi punto de vista me permitió tratar tanto el nivel superior como el inferior y en ese momento rescataban a esta madre embarazada afortunadamente viva le pusieron una tabla no había ya camillas una puerta y el soldado que está en el extremo derecho superior está sujetando a su hijito lo está sosteniendo el doctor viene saltando viene saltando viene bajando el doctor el de blanco así claro se ve en el fondo detrás que está ahí poniéndose la bata le va volando la bata en ese momento va saltando y la gente todos había civiles y había militares etcétera esta fue la foto con la que gané el premio Rey de España es buenísima una fotografía fija pero que pareciera que está en movimiento puedes casi volver a vivir ese momento increíble y eso fue en Tenosique en Tabasco en un momento que se paró el tren yo iba en el tren bajé como bajaron otros porque se entretuvo y en eso empiezo a oír que venían que venía como corriendo alguien por el golpeteo en los techos y me esperé dije si viene alguien viene alguien y este muchacho venía saltando al otro vagón las figuras en movimiento que es lo que le decíamos la magia de retratarlas en suspenso no se ve que están en movimiento bueno uno que no sabe fotografía cuando tomas algo en movimiento te sale todo barrido entonces la magia de generar esta y es el momento que no vuelve aparte exactamente es el momento no regresa y aquí estoy en las lanchas motorizadas con la patrulla fronteriza en el río Bravo yo voy adelante de este militar de la patrulla fronteriza que va con esa metralleta al frente un Robocop completo y iba tapado de los oídos había unos tapones porque los motores son muy ruidosos iba yo totalmente atlado y me dijeron que no tomara fotos de las de las caras pero dije en este momento no lo puedo evitar imposible no hacerlo aquí no me puedo censurar no híjole se alcanza a ver como el como se llama el de la la metralleta va sentado donde se ponen los van los tiros como se llama el cargador el cargador gracias el cargador lo tiene apoyado en el muslo y llevan la metralleta y van por el río Bravo pues en busca de algunos cruzando ilegalmente oye José me parece que como un denominador desde mi perspectiva de todas estas fotografías de todas estas instantáneas que hemos visto es la magia que tiene el fotógrafo para ser invisible en esos momentos nadie te está viendo nadie está perturbando su actividad que tú estás retratando en ese momento ¿cómo lo consigues? ¿cómo consigues ser invisible en esos momentos tan puntuales? con tu cámara eso es lo que decía el famoso fotógrafo Enric Artibreson que había que ser invisible o sea porque la cámara tenía uno que ser muy rápido y al mismo tiempo pasar inadvertido claro habrá momentos en que la gente lo va a ver a uno y se da cuenta pero uno tiene que acercarse y entablar esa relación no se trata de estar tomando con un telefoto de mil milímetros tratar de sacar una foto aquí estamos frente a frente con lentes cortos donde tiene uno que enfrentar a la persona o sea eso es lo que a mí me gusta o sea el contacto directo y eso lo hacía penalmente este famosísimo fotógrafo Cartier Bresson entonces dice que hay que ser invisible invisible es magistral vamos al corte y seguimos platicando con José Hernández que nos quedan poquitos minutos último bloque qué pena bueno vamos y volvemos estamos de vuelta en perspectivas platicando con José Hernández Clare sobre distintos temas fotografías oye Enrique que obviamente le tenemos que preguntar sobre la parte personal que es parte de la motivación de perspectivas los viernes pero muy brevemente te lo preguntaba en el corte cómo haces para ordenar no sé cuántas fotografías tienes a cuántas de tu archivo porque te lo decía nosotros a veces con poquitas en el celular un desastre ya con eso son miles 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 realmente es un problema tengo cajas cajas de contenedor así llenas de negativos altero de cajas y negativos diapositivas etcétera etcétera y no digamos ahora con también con lo digital discos duros llenos externos cd's dvd's etcétera es un gran problema pero pues llevo van a ser 38 años que he estado retratando entonces si saco un promedio de será de híjole cinco mil por año o una cosa así pues a lo mejor ya tengo ya sacas una oye Enrique que ahí le dejamos el tip a la autoridad pero yo creo que ya bien valdría pensar en un espacio para que José Hernández pudiera exponer y guardar estos valiosísimos documentos ¿no? yo creo que los jaliscienses estaríamos encantados y honrados con tener un espacio donde preservar todo este material totalmente de acuerdo bueno ya está ahora la fototeca de la Universidad de Guadalajara que coordina la fototeca mi colega y amigo Alberto Gómez Barbosa don Alberto don Alberto Gómez Barbosa un gran amigo un gran fotógrafo y él es el quien está a cargo de la coordinación el director obviamente de la biblioteca es el doctor Durán ¿verdad? doctor Durán sí pero en ese caso el coordinador de esa área es don Alberto Gómez Barbosa ¿y hay material tuyo ahí ya? hay una exposición de la inauguración de la fototeca donde aparecemos varios colegas y sin duda pues es un se irá haciendo un archivo haciendo algo grande ¿verdad? todos estamos felices que la universidad haya apoyado este proyecto de formar una fototeca tan importante tan necesaria y que sea aparte de casa pues todavía totalmente habrá algunas preguntas José para conocerte para conocerte más desde el punto de vista personal ¿cuál es el recuerdo más vivo que tienes de tu infancia? cuando vivía en Atemajac en la fábrica de Atemajac de lados y tejidos que donde trabajó mi abuelo tíos y mi padre mis abuelos mi abuelo era empleado de confianza y vivían dentro de las casas que había para los para los trabajadores para los empleados entonces fue el primer coto horizontal que se pueda tener historia en Guadalajara tenía las casas alineadas a lo largo con seguridad con todo lo que estaba idéntico y un jardín enorme de unos 50 metros de ancho por lo que gustes para de largo es donde actualmente existe un centro comercial creo que se llama Walmart en el periférico norte ahí fue la fábrica de hilados y tejidos periférico y federalismo patria patria y federalismo había dos fábricas atemajaki experiencia fundadas por franceses y la razón por la que entró un abuelo es porque su padre era francés de ahí el clare de ahí el clare sí ahora y esos recuerdos de la infancia para mí fueron muy importantes esa vivencia la convivencia ahora sí en una comunidad pequeña en un pueblo como era Temajá que se dividió cuando se hizo la primera línea del tren ligero pues pasó por ahí pero todo el pueblo nació a raíz de la fábrica dependía de la fábrica de la fábrica totalmente ahora José hemos hablado muchísimo de tu afición de tu profesión y del amor a la fotografía pero tienes alguna otra actividad que te gusta desarrollar aparte de la fotografía en mi familia son aficionados a la música mi padre tocaba guitarra mi hermano Jesús que en paz descanse que falleció hace cinco años este era un virtuoso del acordeón grabó discos estudió con un con un maestro italiano Jaime Aduchi y después estuvo en el conservatorio en Portugal también y este tenía también un grupo él pero era un virtuoso del acordeón mi hermana toca piano yo cuando estaba chico tocaba violín pero dejé el violín después pero yo tocaba violín la música esa era una afición me gusta mucho el jazz me gusta la música y el deporte también me gusta ¿te gusta la lectura? claro tengo mis libros preferidos de cabecera a ver dinos alguno Pedro Páramo ya no llamas 100 años 100 años soledad mi hija se llama Úrsula desde entonces por el libro de Gabriel García Márquez que cuando lo retraté y lo retraté en varias ocasiones le dije junto con otro amigo Paco Barrera que también su hija se llama Úrsula le dije tenemos dos Úrsulas en casa usted es el culpable usted es el culpable en fin me gusta mucho este la literatura ¿el cine también? el cine claro ¿alguna película? el acorazado Potamkin es una de mis favoritas fotografía total ¿no? pero hay hay muchísimas muchas muchas películas que me fascinan oye José y nos decías que te gusta el deporte la pregunta obligada ¿te gusta el fútbol? ¿y a qué equipo le vas? de chico jugaba fútbol ahí en el club occidente que era el club de la fábrica de Temajac después fuimos a probarnos al Martínez Sandoval donde un tío se llamaba José Naranjo el Chepa Naranjo el entrenador en el oro ah mira y o sea fútbol me gustaba y quise alguna vez llegar a hacer pero no era bueno como todos hay que asumir nuestras inhabilidades y este me gusta hice karate he hecho karate este corro troto para estar en condición en estos tipos de trabajos documentales estar en buena condición entonces eso hago principalmente ¿y algún equipo favorito? o varios o ninguno bueno hay varios desde entonces el oro era uno de mis equipos las chivas y cuando se enfrentaban con el oro estaba ahí yo dividido cuando ganó el primer campeonato del oro contra las chivas oye los leones los leones que también marcaron te tocó el campo previo al jalisco no el martínez sandoval no me tocó cuando fue me tocó el jalisco yo estuve en el primer juego del atlas cuando inauguraron el jalisco contra el san lorenzo don magro a que fue el 60 no yo mi abuelo a mi un hermano y a mi o sea antes de irnos nos quedan algunos minutos que nos platiques también algo que digamos desde el punto de vista político social como ves el país que nos des más bien tu opinión en este tipo de temas un fotógrafo alguien que retrata como ve la situación que estamos viviendo el inicio de 2017 bueno la verdad a mi me ha tocado ver mucho he recorrido el país conozco todos los estados he estado en todos los estados del país a través de mi trabajo y la miseria la injusticia siempre me ha dolido mucho lo he visto no yo creo que los tiempos son son difíciles ahora pero han sido para mucha gente desde hace mucho no el inicio de 2017 no es Trump no es claro he estado en los lugares más pobres del país cuando retraté a los ciegos estuve en el Saponusco la miseria la la ceguera por toda la gente que queda ciega ahí en Chiapas un estado tan rico en recursos y tan miserable la vida para muchas gentes o sea de ahí mi mi compromiso pues desde siempre con con la injusticia con 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 la condición humana por eso hago esa fotografía porque para mí eso es lo único que puedo decir a través de mi trabajo mostrar lo que mucha gente a veces no les toca ver o porque una o porque podemos ver o meternos a revisar los datos de pobreza los datos de desigualdad si alguien viera qué dramático qué grave pero ver esa realidad aquí tenemos una foto de los basureros a ver y digo y si uno ve esto dice caray pues este cuan si esto no lo lo mueve no le mueve a uno el tapete o sea entonces me ha tocado ver muchísimo y y es por eso que que me dedico a la fotografía en ese género claro de alguna manera evidenciar lo que muchos no vemos porque cómo mueve la fotografía por ejemplo hace poco en el tema de los refugiados en Europa la foto del bebé sirio que eso generó una conmoción ya sabíamos que el Mediterráneo estaba como tiene una fosa de refugiados que no pueden llegar a Europa pero la foto movió y movió todos los líderes europeos yo creo que el verlo ahí ver la imagen y el dolor va mucho más allá de ver una tabla de datos a ver hay más pero digo si eso eso no nos mueve no sé si la podemos en cuanto a a lo que sucede bueno ahí está mucha gente tiene que vivir o sea ya no lo moverá nada es tremendo es tremendo oye José pues sabemos que hay muchos jóvenes fotógrafos que sin duda alguna te admiran y han seguido muy de cerca tu trayectoria alguna recomendación algún consejo bueno yo tengo afortunadamente tengo el privilegio de dar clases de fotografía en la universidad en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en el CUAD soy maestro por muchos años soy maestro de la Universidad de Guadalajara con mucho orgullo de tiempo completo y doy clases de fotografía en periodismo y otra materia pero pero este me ha tocado ver la inquietud de los jóvenes y para mí ha sido una lección la retroalimentación de ver todos esos muchachos interesados que también quieren dejar un testimonio con su cámara o sea para mí es la mejor retroalimentación que están comprometidos ver que al menos puede uno transmitir algo de lo que uno siente y puede pasar ese mensaje a muchachos jóvenes la ética y el profesionalismo orgulloso de eso gracias José gracias por haber estado aquí pues mucha esperanza eso da mucha esperanza cuando ves que hay gente que puede continuar algo que tú ya has hecho así que bueno y felicidades muchísimas gracias un honor un placer un honor para mí de estar aquí muchas gracias ojalá nos volas a acompañar con mucho gusto vámonos Belén hasta el lunes buen fin de semana nos vemos en el próximo